Zapatero, zapatero, pero con ese sombrero y esa voz, date un trago, toma, el cuero cuero bebe romo, me clavaste el zapato que yo te traje ayer, no mami, date un trago mami, pues ven clavamelo, pero ya que tu esta aqui mami, ven para clavartelo, ay si devuelvese romami, es el cocote que te canta, insuperable en una fiesta mujer, todo puede suceder, en una fiesta mujer, todo puede suceder, seguido llámeme a mi, se lo voy a resolver, seguido llámeme a mi, se lo voy a resolver, si usted meti en bailar, se le declamo el zapato, seguido llámeme a mi, que yo se lo clavo, seguido llámeme a mi, que yo se lo clavo Yo se lo clavo, yo se lo clavo, yo se lo clavo el zapato y yo se lo clavo Yo se lo clavo, yo se lo clavo, yo se lo clavo, el zapato y yo se lo clavo Yo se lo clavo, yo se lo clavo, el zapato y yo se lo clavo La noche yo tuve un sueño con la hija de Rosita La noche yo tuve un sueño con la hija de Rosita Se llamaba que ya me daba un beso de su boquita Se llamaba que ya me daba un beso de su boquita Y mientras ella me besaba yo la seguía apretando Y mientras yo la besaba yo la seguía apretando Y me dio su vomita, cuidado que me estás mirando Y me dio su vomita, cuidado que me estás mirando Y yo le dije Mami, mami, eso es pa' mí Eso es pa' mí, eso es pa' mí, eso es pa' mí Mami, mami, marita Eso es pa' mí, eso es pa' mí, eso es pa' mí Eso es pa' mí Música 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 Música